Definición número 1, sea S un subconjunto de los números reales, vamos a decir que U es una cota superior del conjunto S si U es mayor o igual que todo elemento del conjunto S y vamos a decir que W es una cota inferior de S si W es menor o igual que todo elemento del conjunto S. Definición número 2, sea S un subconjunto de números reales, vamos a decir que S está cotado superiormente si existe un número real tal que ese número real sea una cota superior para el conjunto S y vamos a decir que S está cotado inferiormente si existe un número real tal que ese número real sea una cota inferior del conjunto S. Definición número 3, sea S un subconjunto de números reales acotado superiormente, vamos a decir que un número real U es el supremo del conjunto S sin ningún número menor que U es una cota superior de S y en tal caso lo vamos a denotar de la siguiente forma. Definición número 4, sea S un subconjunto de números reales acotado inferiormente, vamos a decir que W es el ínfimo del conjunto S sin ningún número mayor que W es una cota inferior del conjunto S y en tal caso lo vamos a denotar de la siguiente forma. Consideremos los siguientes ejemplos, sean A y B números reales tales que A es menor que B. Vamos a definir el intervalo cerrado A, B como el conjunto de todos los números reales mayores o iguales que A y menores o iguales que B. El intervalo semiabierto por la izquierda A, B va a ser el conjunto de los números reales que son mayores que A y menores o iguales que B. El intervalo semiabierto por la derecha A, B es el conjunto de los números que son mayores o iguales que A pero menores que B y el intervalo abierto A, B es el conjunto de los números reales que son mayores que A y menores que B. Notemos que todos estos conjuntos están acotados superiormente por B pues su misma definición nos dice que cualquier elemento de estos conjuntos es menor o igual que B y y también estos conjuntos están acotados inferiormente por A pues cualquier elemento siempre es mayor o igual que A. Teorema número 1. Sea S un subconjunto de números reales no vacío y U una cota superior del conjunto S. Vamos a demostrar que U es el supremo de S si y solo si para cada Epsilon mayor que 0 existe un elemento en el conjunto S el cual vamos a llamar S subepsilon tal que U menos Epsilon es menor que S subepsilon. Vamos a entender lo que nos dice este teorema. Recordemos que U es el supremo de S si cada vez que yo tome un elemento menor que U ese elemento ya no es una cota superior del conjunto S. Eso es precisamente lo que me está diciendo esta equivalencia. Noten que U menos Epsilon es un número menor que U. Decir que existe un S subepsilon en S tal que sucede esto me está diciendo que este número no es una cota superior pues hay un elemento en el conjunto S que es mayor que este número. Recuerden que una cota superior para el conjunto S es un elemento que sea mayor o igual que cualquier elemento de S y aquí estamos diciendo que eso no sucede. Hay un elemento mayor que esta cantidad por tanto ese número no es una cota superior para el conjunto S. Eso es lo que me dice este teorema. Vamos a ver cómo demostrarlo. Supongamos que U es el supremo de S. Eso significa por definición que ningún número menor es cota superior de S. Por tanto, si nosotros damos Epsilon mayor que 0, U menos Epsilon ya no puede ser cota superior de S, pues U menos Epsilon es menor que U. ¿Qué significa que U menos Epsilon no sea cota superior? Recuerden que sea una cota superior significa que es mayor o igual que cualquier elemento de S. Por tanto, si no es cota superior, quiere decir que existe un elemento en el conjunto S el cual llamaremos S sub Epsilon tal que S sub Epsilon es mayor que este número U menos Epsilon y así está probada la primera implicación. Ahora supongamos que U es una cota superior del conjunto S que satisface que para cada Epsilon mayor que 0, existe S sub Epsilon en el conjunto S tal que U menos Epsilon sea menor que S sub Epsilon. A partir de esto, yo tengo que probar que U es el supremo de S. Esta es la implicación interesante, pues me está dando un criterio para demostrar cuándo un número es el supremo de algún conjunto. Esto lo haremos en futuras pruebas. Para demostrar que U es el supremo de S, vamos a demostrar que ningún número menor que U es una cota superior de S. Por tanto, sea B menor que U. Así que Epsilon igual a U menos B es mayor que 0. Aquí es donde yo puedo utilizar mi hipótesis. Yo sé que para este Epsilon mayor que 0, existe S sub Epsilon en el conjunto S tal que U menos Epsilon sea menor que S sub Epsilon. Pero notemos que U menos Epsilon es igual a B, pues Epsilon era igual a U menos B. Por tanto, lo que estoy probando es que B es menor que S sub Epsilon. Y así estoy probando que B no es una cota superior de S, pues hay un elemento de S que es mayor que B. Como esto fue probado para cualquier número menor que U. Lo que estoy probando es que U es el supremo de S, pues ningún número menor que U es una cota superior del conjunto S. Y así el teorema ha quedado demostrado. El teorema 1 fue una equivalencia para el supremo. Este que es el teorema 2 será una equivalencia para el ínfimo y verán que es muy parecida. Si tenemos un subconjunto S no vacío y W una cota inferior de S, W va a ser el ínfimo del conjunto S si y solo si para cada Epsilon mayor que 0 existe S sub Epsilon en el conjunto S tal que S sub Epsilon es menor que W más Epsilon. La demostración de esto es muy similar a la del teorema 1, así que quedará para ustedes. Hasta el momento hemos definido el concepto de supremo y de ínfimo y hemos dado dos equivalencias para ambos. Ahora la pregunta natural será ¿cuándo yo sé que un conjunto tiene supremo o tiene ínfimo? Es una pregunta muy importante. Para eso vamos a añadir a la teoría el famoso axioma del supremo. Este axioma nos dice que todo subconjunto no vacío de números reales que sea acotado superior va a tener un supremo en R. Una vez establecido el axioma del supremo vamos a demostrar el teorema 3 que vendría a ser como el axioma del ínfimo. Vamos a demostrar que todo subconjunto no vacío de números reales acotado inferiormente tiene un ínfimo en los reales. Para demostrar esto tengo que dar un conjunto que sea no vacío acotado inferiormente y demostrar que existe el ínfimo de ese conjunto. Pues sea S un subconjunto no vacío acotado inferiormente. Que sea acotado inferiormente quiere decir que existe un número que sea cota inferior para este conjunto. Es decir existe un número real tal que para todo S en S U es menor o igual que S. Ahora vamos a considerar el siguiente conjunto el cual llamaremos S' que consiste de todos los menos S donde S es un elemento de S. S' es el conjunto de todos los inversos aditivos de los elementos del conjunto S. Como U era menor o igual que S para todo S en el conjunto S si nosotros multiplicamos por menos 1 obtenemos que menos S es menor o igual que S. Pero eso también se podría decir como que esto se cumple para todo menos S en el conjunto S' así que estamos probando que menos U es una cota superior para este conjunto. Como les dije lo anterior me probó que S' es acotado superiormente y ya que S' no es vacío pues S no es vacío pues S no es vacío el axioma del supremo nos dice que existe B igual al supremo de S' y como ya sabemos esto significa que para todo Epsilon mayor que 0 existe un elemento menos S sub Epsilon en S' tal que B menos Epsilon sea menor que este número. Reacomodando esta desigualdad obtenemos que S sub Epsilon es menor que menos B más Epsilon. Lo que estamos diciendo es que para todo Epsilon mayor que 0 existe S sub Epsilon en el conjunto S tal que S sub Epsilon sea menor que menos B más Epsilon. Por tanto utilizando el teorema 2 este teorema me asegura que este número menos B es igual al ínfimo del conjunto S y así la prueba ha terminado. Ahora vamos a demostrar una serie de resultados muy interesantes y muy importantes para la teoría en el futuro. Vamos a demostrar el teorema número 4 el cual me dice que el conjunto de los números naturales no está acotado superiormente. Vamos a hacer esta prueba por contradicción. Para ello supongamos que los naturales sí están acotados superiormente. Entonces por el axioma del supremo sabemos que existe un número real tal que ese número real U sea el supremo del conjunto de los números naturales. Como U es el supremo de los números naturales usando el teorema 1 con Epsilon igual a 1 yo sé que existe un natural N sub Epsilon tal que U menos 1 que es igual a U menos Epsilon sea menor que N sub Epsilon pero noten que si yo sumo 1 en esta desigualdad obtengo que U es menor que N sub Epsilon más 1 pero esto es una contradicción pues N sub Epsilon más 1 es un natural entonces estoy diciendo que hay un natural mayor que U pero se supone que U era el supremo de los números naturales esto no puede ser pues U debería ser una cota superior del conjunto de los números naturales por tanto esto no puede ser así que la contradicción surgió de haber supuesto que los naturales era un conjunto acotado superiormente y así tenemos probado lo que queríamos los naturales no es un conjunto acotado superiormente. Teorema número 5 sean X y Y números reales positivos vamos a demostrar que existe un número natural tal que X sea menor que N por Y como X es mayor que 0 y Y es mayor que 0 entonces X entre Y es mayor que 0 ahora por el teorema 4 sabemos que este número no es una cota superior de los números naturales pues los números naturales no están acotados superiormente si este número no es una cota superior quiere decir que existe un número natural tal que ese número natural sea mayor que este número y de ahí obtenemos multiplicando por Y que X es menor que N y aquí está probada la existencia de dicho número natural. Teorema número 6 en este curso vamos a conocer a este teorema como la propiedad arquimediana la propiedad arquimediana me dice que para todo épsilon mayor que 0 existe un número natural tal que 1 entre N sea menor que épsilon. La demostración de este teorema ya es muy sencilla simplemente hay que aplicar el teorema anterior si nosotros damos épsilon mayor que 0 vamos a aplicar el teorema anterior haciendo X igual a 1 y Y igual a épsilon por tanto el teorema anterior me dice que existe un número natural tal que X que en este caso es igual a 1 sea menor que N por Y pero Y es igual a épsilon así obtenemos esto pasando a dividir N al lado izquierdo obtenemos que 1 entre N es menor que épsilon y así está probado nuestro teorema. Para demostrar los siguientes resultados necesito de esta herramienta el cual se llama el axioma del buen orden el cual me asegura que todo subconjunto no vacío de números naturales tiene un elemento mínimo es decir que cada vez que nosotros tengamos un subconjunto no vacío de números naturales ese subconjunto posee un elemento que es menor que todos los demás elementos del conjunto. Teorema número 7 sea Z un número real positivo vamos a demostrar que existe un número natural tal que Z sea mayor o igual que N menos 1 y menor que N. Por el teorema 4 sabemos que el conjunto A que consiste de los números naturales que son mayores que Z es no vacío pues Z no es una cota superior de los números naturales así que deben de existir naturales mayores que Z. Ahora aquí es donde vamos a utilizar el axioma del buen orden pues tenemos un subconjunto de números naturales que es no vacío. Este axioma me asegura que existe un elemento mínimo en el conjunto A. ¿Qué significa que N sea el elemento mínimo en A? Pues que N sea el elemento mínimo en A quiere decir que N menos 1 ya no pertenece al conjunto A pues si N menos 1 pertenece a A quiere decir que este no era el elemento mínimo. Ahora ¿qué significa que N menos 1 no esté en el conjunto A? Esto quiere decir que N menos 1 no satisface la condición para estar en el conjunto A es decir que no cumple ser mayor que Z por tanto N menos 1 es menor o igual que Z y pues sabemos que al estar N en este conjunto N debe ser mayor que Z por tanto aquí está demostrada la existencia de ese número natural que cumple la desigualdad que queríamos. Vamos a demostrar el teorema 8 el cual es conocido como el teorema de la densidad de los números racionales. Este teorema me dice que si yo tengo dos números reales X y Y tales que X es menor que Y entonces existe un número racional tal que R sea mayor que X y menor que Y. Sean X y Y números reales tales que X es menor que Y. Vamos a distinguir tres casos X igual a cero, X mayor que cero y X menor que cero. Si X es igual a cero entonces lo que tenemos es que cero es menor que Y entonces aquí podemos utilizar la propiedad arquimediana la cual me asegura que existe un número natural tal que 1 entre N sea mayor que Y pero pues 1 entre N es mayor que cero es decir es mayor que X por tanto haciendo R igual a 1 entre N el cual es un número racional ya tenemos demostrada la proposición en el caso donde X es igual a cero. Ahora supongamos que X es mayor que cero como X es menor que Y entonces Y menos X es mayor que cero. Así que aplicando nuevamente la propiedad arquimediana yo sé que existe un número natural tal que 1 entre N sea menor que Y menos X. Multiplicando a esta desigualdad por N obtenemos que Y menos NX es mayor que 1. Es decir si nosotros pasamos este elemento sumando al lado izquierdo estamos obteniendo que NX más 1 es menor que NY. Como NX es mayor que cero pues X es mayor que cero por el teorema 7 yo sé que existe un número natural M tal que NX sea mayor o igual que M menos 1 y menor que M. ¿De acuerdo? Ahora si sumamos aquí 1 obtenemos que M es menor o igual que NX más 1 pero recordemos que esto fue declarado menor que NY. Entonces lo que estoy obteniendo es lo siguiente NX es menor que M pero M es menor que NY. Como les dije lo que obtuvimos es que NX es menor que M y esto es menor que NY. Por tanto si dividimos todo entre N obtenemos que X es menor que MN y menor que Y. Entonces si hacemos este igual a R estamos encontrando el racional que nos pide el teorema. Finalmente consideremos el caso donde X es menor que cero. Si X es menor que cero entonces menos X es mayor que cero. Por tanto aplicando el teorema 4 yo sé que existe un natural tal que N sea mayor que menos X y por tanto obtenemos que X más N es mayor que cero. Como X es menor que Y sumando N a ambos lados de la desigualdad obtenemos que X más N lo cual era mayor que cero es menor que Y más N. Por tanto si aplicamos el caso anterior a estos dos números que son mayores que cero yo sé que existe un número racional tal que este número racional sea mayor que X más N y menor que Y más N. Si restamos ahora N a toda la desigualdad obtenemos que X es menor que P entre Q menos N y esto es menor que Y. Por tanto haciendo R igual a esta resta que es igual a este número este R es un número racional así que ya obtuvimos el número racional que nos pide el teorema y así la demostración ha terminado. Definición número 6 sea X un número real vamos a decir que X es irracional si no existen P y Q números enteros tales que X sea igual a P entre Q. Teorema número 9 vamos a demostrar que raíz de 2 es un número irracional. Supongamos que raíz de 2 es un número racional por tanto existen A1 y B1 números naturales donde B1 es diferente de cero tales que raíz de 2 sea igual a A1 entre B1. Ahora utilizando esta igualdad si nosotros pasamos el 1 a restar y sustituimos aquí esta igualdad obtenemos que raíz de 2 es igual a esto. Como dijimos raíz de 2 era igual a esta expresión realizando esa operación obtenemos esta fracción. Por otro lado como raíz de 2 es mayor que 1 y menor que 2 si nosotros cambiamos raíz de 2 por A1 entre B1 obtenemos esto. Ahora si multiplicamos a esta desigualdad por B1 obtenemos que B1 es menor que A1 y esto es menor que 2 B1. Por tanto si yo digo que A2 sea esta cantidad sea esta cantidad entonces si yo multiplico aquí por 2 obtengo que 2B1 es menor que 2A1 por tanto esta resta me da A1 y así demuestro que A2 es menor que A1. Por otro lado si yo aquí resto B1 obtengo que B2 que es lo que es lo que yo llamo como esta cantidad es menor que B1. Lo que obtuvimos es que raíz de 2 es igual a estas dos fracciones donde A2 es menor que A1 y B2 es menor que A1 donde estos cuatro números son números naturales. Noten que el proceso anterior que se hizo con A1 entre B1 se puede repetir utilizando A2 entre B2 así vamos a obtener que raíz de 2 es igual a A3 entre B3 donde A3 es menor que A2 y B3 es menor que B2. Vamos a repetir ese proceso una y otra vez y así vamos a obtener todas estas igualdades donde A1 es mayor que A2 y esto es mayor que A3 así siendo mayor hasta el AN y lo mismo para estos números Bs donde todos estos números son números naturales. Eso es una contradicción pues estamos diciendo que siempre podemos encontrar números naturales cada vez menores y menores pero recuerden que el principio del buen orden me dice que todo subconjunto no vacío de números naturales debe tener un elemento mínimo y estas desigualdades contradicen eso. Por tanto la contradicción surge de haber supuesto que raíz de 2 era un número racional. Por tanto raíz de 2 es irracional. Teorema número 10. Sean X y Y números reales tales que X sea menor que Y. Vamos a demostrar que existe S un número irracional tal que S sea mayor que X y menor que Y. Este es el teorema de la densidad de los números irracionales. Como X es menor que Y entonces X entre raíz de 2 es menor que Y entre raíz de 2. Por tanto aplicando el teorema 9 podemos asegurar que existe un racional diferente de 0 tal que R sea mayor que R sea mayor que este número y menor que este número. Ahora aquí hay un detalle. ¿Por qué puedo asegurar que este racional es diferente de 0? Pues supongan que es 0. Si R es 0 entonces aplicando nuevamente el teorema 9 a estos dos números yo sé que existe un racional que es menor que 0 y mayor que X entre raíz de 2. Pero entonces P también sería menor que Y entre raíz de 2. Por tanto puedo utilizar este racional que ya no es 0. ¿De acuerdo? Ahora multiplicando aquí por raíz de 2 obtenemos esta desigualdad. Entonces S igual a este número es el irracional buscado. Aquí hay un detalle. Va a quedar para ustedes como tarea demostrar que como R no es 0 este número es irracional. Entonces la demostración ha sido completada.